Alison, yo tengo mucho hambre. Yo espero que nosotros tengamos una hamburguesa. Sí, yo llamo las hamburguesas. ¡Hamburguesas?! ¿Por qué querrías comer un animal inocente? Cuando tú puedes tener un vegetal y hamburguesa. Dígame acerca de las hamburguesas. Es una hamburguesa, hace con soya y vegetales. ¡Ay, ay, ay! Carne realmente es mejor. ¡No! Deberías cuidar por los animales pobres. Pero yo amo apoyo todavía y es muy bueno para tú. ¡Oh, yo dudo que tú sepas toda la información! Pues dígame acerca de los. Mira y compara los aspectos de salud. Es muy deliciosa. Es hamburguesa nota un sabor más mejor que la carne. Es lástima que no sepas acerca de hamburguesas antes. ¡Yo me alegro que te guste! ¿Qué productos diferentes tienes? Pues, Mundo Verde Comidas Productos tiene vegetales hamburguesas, el pollo, tofurky y faken bacon. ¡Es fantástico que haya muchos productos diferentes! ¡Yo espero que todas las personas sepan cómo es fácil estar vegetal! ¡No comas el carne! ¡Srata Mundo Verde Comidas Productos Vegetarados! ¡Suscríbete al canal!